Se ha desatado ya la guerra en la tierra Satanás pelea en contra de la iglesia Porque él sabe que le queda poco tiempo Y ha venido a destruir Quiere apagarle el fuego a los ministerios Pastores, evangelistas, misioneros Los profetas han querido el callar Es una guerra espiritual Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora Las malicias comienzan a huir Viene liberación Cuando el pueblo levanta sus manos Hoy cambia la historia Pues la iglesia ganó ya esta guerra Con su adoración Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no Y no nos detendremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no Gloria sea el nombre del Señor Yo felicito a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando en esta preciosa hora Este quintea de nuestro hermano en Cristo El hermano José Cruz Carradero Es un privilegio para nosotros estar en esta hora aquí Gracias le damos a nuestro hermano y evangelista Adán Rivera Por permitirnos, darnos el permiso de estar aquí cubriendo esta hora Ya que él no se encuentra Así que lo excusamos Saludamos a nuestro hermano Paul Que nos ha dado también la oportunidad de nosotros estar aquí Hemos venido a ministrar, a darle la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo Porque él es el único que se la merece Nuestro hermano y evangelista Adán Rivera Con su programación Cristo liberta al cautivo Cristo liberta al cautivo Y eso es una realidad Ya que nosotros también nos encontrábamos cautivos Esclavos del pecado Y la misericordia de Dios nos alcanzó Hemos tocado el manto del Señor Y para la gloria y honra del Señor Hemos sido libres, libres para adorar a Dios Libres para adorar, bendecir su nombre Dar testimonio de la grandeza Que Dios ha hecho con cada uno de nosotros Estamos contentos, agradecidos con Dios Una cosa terrible hermano Dios está haciendo cosas maravillosas Dios está libertando, ¿verdad? Dios está sanando Dios está haciendo cosas grandes Y la mano de Dios no se ha cortado La palabra de Dios dice, ¿verdad? Buscala a Dios, buscala a Jehová Mientras pueda ser hallado Así que amigo que me estás escuchando en esta hora Es hora, ¿verdad? De que tú te acerques al Señor Es hora de que tú te acercas a esa misericordia del Señor Es hora, ¿verdad? De que tú toques su manto también Porque la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros También la tiene para contigo Así que si quieres, si sientes en el corazón Sentir un toque del Espíritu Santo De nuestro Señor Jesucristo Puedes llamarlo al 1-800-814-4039 Para la oración, para tu petición No importa por la situación que tú estés pasando Sea liberación, sea sanidad Sea que tengas problemas con tu familia Con tus hijos Nosotros ponemos, ¿verdad? Todo eso en las manos de nuestro Señor Jesucristo Él es el que hace la obra Nosotros tan solamente somos polvo y ceniza, ¿verdad? Como dice la palabra Solamente somos instrumentos del Señor Que Dios nos ha escogido Nos ha llamado Nos ha sacado de las tinieblas Para anunciar su evangelio Para anunciar las buenas nuevas de su evangelio A todas y a todas Dando testimonio de la grandeza que ha hecho Nuestro Señor con cada uno de nosotros Con nosotros nos encuentra, ¿verdad? Nuestro hermano y evangelista Carlos Medina También está con nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano Daniel Roldán El cual vamos a traer, ¿verdad? Un mensaje El cual Dios ha puesto en nuestros corazones Y espero, ¿verdad? Que sea de bendición Para cada uno de ustedes Así que llámenos, llámenos Llámenos al 1-800-814-4039 Aprovecha este momento, ¿verdad? El cual Dios está dispuesto Para obrar en ti Hacer milagros en tu vida Libertarte, sanarte Hacer muchísimas cosas lindas Porque Dios lo que quiere es la salvación del hombre Dios no quiere que el hombre se arrepienta Dios no quiere que el hombre vaya al infierno Porque el infierno no está hecho para el hombre El infierno está hecho para Satanás y sus demonios El infierno no está hecho para nosotros Así que aprovecha Entrégate al Señor Y Él hará maravillas con cada uno de ustedes Estamos contentos, ¿verdad? Estamos también ministrando en una programación La cual Dios ha puesto en nuestras manos Y ahí estamos los tres juntos Junto también con nuestro hermano y evangelista Pedro Mateo Él se encuentra, ¿verdad? Cancelado, ¿verdad? Pero se siente libre en el espíritu Para poder anunciar las buenas nuevas del evangelio Para poder darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo Así que lo saludamos y lo bendecimos A nuestro hermano y evangelista Pedro Mateo La cual también está unido a un ministerio, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nuestras manos El cual estamos en Radio Luz Todos los jueves de 7 a 8 de la noche Con el ministerio, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente Ahí estamos, ¿verdad? Siendo valiente Sembrando Sembrando, ¿verdad? Regando las semillas, ¿verdad? La palabra del Señor Anunciando las buenas nuevas Agradecidos con el Señor Y dando por gracia Lo que por gracia hemos recibido Nosotros hemos recibido la salvación Y también queremos Que tú seas salvo También queremos que Que tu nombre esté escrito También en el libro de la vida Porque no somos orgullosos Ni queremos Ni queremos De ganarnos todo para nosotros No No, no La herencia de nuestro Señor Jesucristo Es también para ti Amigo que me escucha El cual Si tú te arrepientes De corazón Y comienzas a caminar En el camino del Señor Como hizo Bartimeo Que Bartimeo Entró en el camino Y Y Y Y Y recibió su milagro Y se metió en el camino También Para también ser Ser partícipe De la De la De la grandeza De nuestro Señor Jesucristo Así que llámanos 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 Gloria a Dios Dios le cuide Dios le guarde Y bienvenidos una vez más A este su ministerio Radial Cristo libera A los cautivos Con nuestro hermano evangelista Adán Rivera Que no pudo estar Con nosotros En esta noche Por razones Ajenas A su voluntad Pero aquí estamos Nosotros Amén Aleluya Gloria a Dios Dispuesto a sacar espada Y a dar Por gracias Lo que por gracias Hemos recibido Gloria sea el nombre del Señor Quiero aprovechar Bien ligerito ¿Verdad? Para salud Mandarle un saludito A mi esposa Cecilia Que está allá en la casa Está en sintonía Me dijo que iba a estar en sintonía Aleluya Aleluya Poderoso Dios Quiero saludar también A mi pastor Melvin Rivera Allá en Morada del Altísimo A la iglesia donde Persevero Estamos ubicados En el 11 De la Liberty Street Allá en la ciudad De Everett Allá los esperamos Los martes por la noche Tenemos secuela bíblica De Siete y media A nueve de la noche Los viernes Tenemos servicio También De siete y media Hasta donde El Espíritu Nos diga Amén Los domingos También tenemos Servicio evangelístico Comenzando de dos y media Hasta donde El Espíritu Nos diga Bendecido sea El nombre de Dios Verdaderamente Nos sentimos bien Nos sentimos gozosos Nos sentimos privilegiados De poder estar En este lugar Amén En esta noche Para el Señor Como dije Hace un momentito Dando por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Y recuérdense Que nos pueden llamar A mil ochocientos Ocho catorce Cuatro cero Siete nueve Gracias a Dios That number is One Eight hundred Eight one four Four O Three Nine Esperamos Su llamada Algo Lindo Algo bello Amén Está por suceder Aquí esta noche Pero a usted Le toca A usted le toca Abrirse paso A través de todo el gentío Y marcar ese número Que va a ser El número de la bendición Como si estuvieras tocando El manto De nuestro Señor Jesucristo Así que esperamos Su llamada Dios le cuide Dios le guarde Y con nosotros Nuestro hermano evangelista Carlos Amén Dios le bendiga En esta noche Dios le guarde Amén Que para mí es un privilegio Un honor De los hijos Gracias a Dios En esta formación Amén Un gracias a Paul Y damos gracias A la formación Dios liberta A los cautivos Para los que no lo conocen Son los evangelistas De los señores En esta iglesia De los pretextos De los pretextos De los pretextos Internacional Está ubicada La 301 De la Colombia Gracias a Dios Gracias a Dios Estamos aquí Para servirle Y para que no sea un hermano Para dar Por gracias Por gracias Lo que por gracias Hemos recibido Amén A los teléfonos 8188144039 Dios le bendiga Y espero que se goce Pero yo sé que va a Concibir palabra de Dios Y yo sé que va a ser De que me bendiga Amén También quiero anunciar Verdad Que estoy perseverando En la 547 Ahí estamos En la Dolly Street Ahí estamos Dándole gloria Y honra al Señor Verdad Dios está haciendo Cosas maravillosas Dios está Libertando Sanando Dios está libertando Haciendo cosas Cosas grandes Así que Saludamos al pastor Mi pastor José Osorio Mi pastora Marisol Osorio Saludamos a toda la congregación La primera iglesia Verdad El buen samaritano Allí yo me estoy congregando Verdad Y estamos allí Dando testimonio De la grandeza Y las maravillas Que nuestro Señor Jesucristo Está haciendo Con cada uno De nosotros Y ya vamos a entrar Verdad En el mensaje De la noche Así que Esté bien atento Verdad A la voz de Dios Verdad Y escuchando Verdad Con su oído pendiente Verdad Del mensaje Que nuestro Señor Jesucristo Trae para los corazones Que están viéndonos En esta hora Y escuchándonos En esta hora Pero vamos a hacer Una oración Verdad Vamos a hacer Una oración Para que el Espíritu Santo Tome el control De lo que se va A hacer Y decir En esta preciosa En esta preciosa Oramantísimo Dios Padre Celestial Te damos toda la gloria Te damos toda la honra Padre Dios mío Señor Cuida Dios mío Señor De los hermanos Que están viendo Dios mío Señor De los hermanos Que están escuchando En esta hora Dios mío Señor Te pedimos que prepare Dios mío Señor Esos corazones Dios mío Para que esta palabra Dios mío Penetre en ese corazón Dios mío Señor Oh Padre de la gloria Y puedan ser libres Dios mío Señor Por tu palabra Dios mío Señor Así como nosotros Fuimos libertados Dios mío Señor De la droga Como nosotros Fuimos libertados Dios mío Señor De la garra Del enemigo Dios mío Señor Así ellos también Puedan ser libertados Dios mío Señor Puedan ser libres Dios mío Señor Para adorar tu nombre Puedan ser libres Dios mío Señor para dar testimonio de tu grandeza, Dios mío, Señor, sana, Dios mío, Señor, sana el que está enfermo, Dios mío, Señor, sea de cáncer, sea de sida, Dios mío, Señor, sea cualquier enfermedad que ellos tengan, Dios mío, Señor, en esta hora, pon tu mano poderosa, Dios mío, Señor, en cada uno de ellos, sana, Dios mío, Señor, cada órgano, Dios mío, Señor, sana, Dios mío, Señor, liberta, Dios mío, la mente cautiva, toda depresión, todo demonio de depresión, Dios mío, Señor, lo echamos fuera, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesucristo Nazaret, Espíritu Santo, Dios mío, Señor, toma el control, Dios mío, Señor, de nuestra vida, Dios mío, que seas tú hablándole al pueblo, Dios mío, Señor, oh Dios de gloria, nosotros nos encargaremos, Dios, de darte toda la gloria, de darte toda la honra, Dios mío, Señor, porque tú te la mereces, oh Dios, gracias por lo que hiciste, gracias por el sacrificio, Dios mío, en la cruz del Calvario, Dios mío, Señor, gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, amén, y amén, y amén, y amén. Nuestro hermano, Daniel, nos va a estar con ustedes. Pues en esta noche los invito, queridos que me escuchan, a que busquemos en nuestras santas escrituras, en el Evangelio según Marcos, vamos a ir al capítulo 8, y vamos a estar considerando los versículos del 31 al 38. Bendecido sea en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Como la palabra santa se lee en el nombre del Padre, del Hijo, y en la unción y la cobertura de su Santísimo Espíritu, amén. Y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a convenirle. Pero él, volviendo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que sea avergonzar de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En esta preciosa noche vamos a estar expositando el consejo de la Palabra Santa bajo el tema La Cruz, símbolo de sufrimiento, pero necesaria. La Cruz, símbolo de sufrimiento, pero muy necesaria. Quiero hacer una pequeña introducción antes de elaborar en el tema. Y quiero comenzar diciéndoles, queridos que me escuchan, que el ser humano, por naturaleza, por naturaleza, quiere y busca las cosas fáciles. Amén. Sí. Por naturaleza, el hombre busca cosas que no le cuestan mucho. Muchas veces somos, o nos ponemos araganes, nos ponemos perezosos y pretendemos que todo se nos dé a la mano y no estamos dispuestos a pagar el precio. Un buen ejemplo de esto es una fábula que me contaron desde mi infancia, desde muy pequeñito. Yo me recuerdo que aquella fábula se trata de una hormiguita y una chicharra. Y cuenta la fábula que la llegó el verano y la chicharra cogía su guitarra, se acostaba en su hamaca y comenzaba a tocar y a cantar. Mientras tanto, la hormiguita iba y venía, iba y venía, iba y venía, pero en ese va y viene, siempre iba cargada de algún artículo, cargada de alguna comida, de algo muy necesario. Y lo que estaba sucediendo era que la hormiguita se estaba sacrificando para ver el fruto de su sacrificio en el invierno. O sea, se estaba preparando para los tiempos fríos, para los tiempos malos, para aquella estación del año que no es la mejor. Es la estación del año que no nos gusta a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la fábula que llegó el invierno y la hormiguita se metió a su casa, tranquila, feliz y contenta, y comenzó, comenzó a hacer viento, comenzó a nevar, comenzó a hacer un frío insoportable. Llega la primavera y sale la hormiguita de su casa. Y cuando mira así alrededor, lo que consiguió ver fue la hamaca y un esqueleto dentro de la hamaca. Resulta que la chicharra no sobrevivió el invierno. No pudo sobrevivir el tiempo malo porque no hubo sacrificio. Ella pensó, ella pensaba que podía vivir de la nada. Ella pensó que podía vivir del cuento. Ella pensó que tal vez la hormiguita a lo mejor hace el sacrificio y me da de su comida. O qué sé yo. La cosa fue que no le salió aquel plan por Aragana. O sea, ¿cómo conectamos esta fábula a la palabra de Dios? Mira como dice, vamos a concentrarnos aquí, bendecido sea el nombre de Dios, en la santa palabra. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto le decía claramente, entonces Pedro, Pedrito, aleluya, gloria a Dios, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a reprenderlo, aconsejarlo, a decirle al Señor de señores, al Rey de Reyes, mi Salvador, Señor y Rey, el que redimió al mundo de sus propios pecados, de sus propias culpas, de sus propias faltas, a tratar de convencer al Señor que no pasara por aquella situación, o sea, que no tomara de aquella copa. Pedro, dejándose convencer por las altimañas de Satanás, lo cual Jesús reconoció muy claramente que lo que venía de Pedro, aquel consejo venía de parte de Satanás, porque Satanás no quería que Jesús tomara de aquella copa. A Satanás no le convenía que Jesús sufriera de los ancianos, de los escribas y de los fariseos y que lo llevaran y lo clavaran en aquella cruz. A Satanás no le convenía porque si Dios tenía un plan, también Satanás tenía otro para con la humanidad. Jesús viendo las tretas, las mañas del enemigo lo reprende y le dice quítate del frente de mí Satanás y le dice a Pedro es que tú te fijas solamente en las cosas humanas, en las cosas de este mundo. Pedro ignoraba aleluya, gloria a Dios cuál, a qué verdaderamente vino Jesús al mundo, a qué fue enviado Jesús a este mundo, a esta tierra. Pedro pensó que decirle a Jesús que cogiera un shortcut, que cogiera la forma más fácil le estaba aconsejando bien, pero Jesús en su santísima sabiduría y sabiendo desde el principio a qué había de venir reprendió a Satanás y le dijo no, ese no es mi camino, eso no lo puedo hacer yo, eso Pedrito no te conviene ni a ti ni a la humanidad completa, yo tengo que sufrir, yo tengo que pasar por aprobios, aleluya, gloria a Dios, ahora bien, vamos a entender un poco qué quiere decir la cruz, de acuerdo al diccionario dice, la cruz de Cristo significa sufrimiento, muerte, vergüenza, porque lo avergonzaron de tal manera recuerde querido que me escucha que al que llevaban a la cruz era mayormente no era solamente para matarlo, para que se muera, era para avergonzarlo, solamente un impido, solamente los más bajos llevaban a la cruz, entonces por eso que la cruz además de todo esto que he mencionado era también un lugar de vergüenza, era un lugar de injuria, de rechazo, de negación de sí mismo y de padecer, aleluya, gloria a Dios, de qué, de negación de sí mismo, pero yo voy a permitir que los hermanos sigan elaborando en este tema tan grande y poderoso, aleluya, bendecido ese nombre de Dios, nosotros hemos traído esta preciosa noche la cruz símbolo de sufrimiento pero necesaria, vemos verdad que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los pecadores y que lo crucificaran pero que al tercer día resucitara de entre los muertos, todavía ellos no podían comprender el propósito del cual Jesús estaba levantando verdad esos apóstoles que él había escogido enseñándoles verdad a lo que él había venido y que no se preocupara verdad porque él al tercer día iba a resucitar ellos claro no 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 querían que le pasara nada al Señor ya que el Señor andaba con ellos y ellos pudieron ver todas las cosas y los milagros le cogieron un cariño un amor tan grande que no querían que Jesús se le desapareciera del lado para donde quiera que Jesús iba ellos iban con él y siempre había multitud de gente que llegaban y eran sanados y eran libertados y no querían verdad Pedro vemos que Pedro no quería aceptar de que de que le hicieran tal cosa pero claro vemos que es un plan de el mismo Satanás que no quería que el propósito de Dios se cumpliera en su hijo aquí en la tierra porque vemos verdad que al Jesucristo ir a la cruz del Calvario se iba a llevar todos los pecados de la humanidad y además de llevarse los pecados también llevaba también la sanidad de todos nosotros aún no habiendo nacido para este tiempo ya él estaba muriendo por los milagros que iban a acontecer en el 2015 y por los pecadores del 2015 también por los pecadores del 2016 si Cristo todavía verdad no ha venido pero sabemos que su venida está cerca por las cosas que están pasando y las señales que él él no dio por medio de su palabra verdad que nosotros un ciego verdad puede ser que tal vez no vea las señales pero que escuche lo que está sucediendo las guerras que están sucediendo los terremotos y todas esas cosas pero vemos que nuestro Señor Jesucristo tenía ya un una encomienda de venir aquí a la tierra nacer como hombre en carne pero hacer milagros claro y todo eso pero morir llevando una cruz también podemos ver que al Jesucristo llevar esa cruz cargar esa cruz hasta aquel lugar donde le llamaban le llaman Golgota había una indiferencia entre entre los judíos los samaritanos y los griegos porque había una había estaba sucediendo algo que ellos no se llevaban entre sí más los fariseos los sacerdotes los escribas no estaban viviendo una vida agradable a Dios ya que ellos estaban viviendo bajo la ley pero no estaban cumpliendo con la ley so Dios nuestro Señor Jesucristo llevando cautiva la cautividad cargando la cruz hasta la muerte iba a reconciliar a los que eran a los que vivían bajo la ley como a los que a los que no vivían bajo la ley me explico había una sincrucisión el cual los judíos vivían por ella por la promesa que Dios le había hecho a Abraham pero con esta con esta crucifixión Dios iba también a restaurar a los de la sincrucisión también Dios llevando esta cruz a la cruz al calvario también iba a añadir a nosotros los gentiles porque por gracia nosotros podemos no ser salvos por medio de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo pero claro fue algo algo muy difícil porque cuando lo llevaron al juicio y lo presentaron en donde Pilato podemos ver que cuando Pilato quiere verdad también parar su juicio soltarlo castigarlo y soltarlo pero no los sacerdotes los escribas hasta los gentiles querían que él fuera crucificado claro al Señor me imagino escuchando a toda esa gente decir crucifiquen fuera con este dice que lo rechazaron pero ya había una profecía escrita verdad iba a ser despreciado entre las naciones y así mismo aconteció y y vemos que 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 lo rechazaron tanto que prefirieron soltar a un a un delincuente a un a un hombre verdad que lo que hacía era maldad que era barrabá y pusieron en las manos del pueblo a nuestro Señor Jesucristo para que lo crucificaran pero hay algo bien importante y es que yo estaba meditando en esto y es que el mismo pueblo lo castigaba los mismos guardias lo castigaron le dieron golpes mientras él llevaba la cruz lo agolpearon le dieron con una caña en la cabeza le pusieron una una corona de espina o sea lo agolpearon lo azotaron 40 veces lo empujaban lo escupían le daban de bofetada o sea que mientras él iba en ese camino a lo que llegaba al Golgota sufrió muchísimo en ese momento tanto así tanto era el peso del pecado tanto era el peso del sufrimiento tanto era el peso de la aflicción tanto era el peso de sentir en su corazón lo que su misma creación le estaban haciendo que en un momento dado tuvo que ayudarle un otro ser humano que se llamaba Simón de Arimetea Arimetea que tuvo que ayudarlo porque era tanto el castigo tanto tanto los azotes tanto los los golpes que al momento de levantar la cruz y seguir con ella hubo un momento que Simón tuvo que ayudarle entonces vemos en 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 el tema y en la historia que nuestro Señor Jesucristo dice que el que no coja su cruz y lo siga él no será digno de él esto no es cuestión de que tú te entregues al Señor y al otro día tú vayas para la discoteca tú vayas para la calle de nuevo y esperes hasta el otro domingo para visitar la iglesia otra vez vas a la iglesia te arrepientes y vuelve pasan tres domingos o un mes y vuelva y llegue a la iglesia arrepentido al altar no esto se trata de que de que nosotros carguemos nuestra cruz estamos hablando verdad que nuestro hermano Daniel cuánto tiempo que ya lleva cargando tu cruz aleluya llevo ya once años once años nuestro hermano ocho y medio llevo cuatro años ya para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo que me entrega el Señor toque el manto y llevo ya cuatro años cargando mi cruz un día en la mañana estaba me fui a tomar un café y vino una tentación a mi vida de momento y pude batallar con ella y cuando me monté al carro que me iba me vino ese pensamiento a la mente esto no se trata de ayunar mucho esto no se trata de orar mucho porque es bueno orar es bueno ayunar pero esto se trata que nosotros carguemos nuestra cruz todos los días porque esto es una cosa diaria en el trabajo en tu casa donde quiera el supermercado donde quiera que tú vayas cargar tu cruz cargar tu cruz diariamente y tú poder pelear resistir al diablo y sus demonios porque hay hermanos que tal vez no sepan que nosotros tenemos poder Dios ha depositado poder en nosotros para nosotros poder reprender a Satanás y sus demonios porque todas esas tentaciones todos esos todos esos pensamientos negativos vienen de parte del enemigo para que tú sueltes tu cruz para que tú sueltes tu cruz y tú vuelvas otra vez a los caminos en los cuales tú andabas hay muchas personas que han soltado la cruz estamos hablando espiritualmente no te estamos hablando de que cojas un canto de palo dos por cuatro cuatro por cuatro o un poste y le pongas otro palo así cruzado en forma de té y comiences a caminar uno, dos, tres, cuatro, cinco millas no estamos hablando en el ámbito espiritual estamos hablando en el ámbito espiritual lo cual llegan aflicciones a nuestras vidas lo cual llegan también a sotir lo cual llegan también enfermedades a nuestras vidas lo cual llegan también aflicción opresión de parte del enemigo para que nosotros no 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 lleguemos hasta hasta el lugar donde donde toda carne va a ser crucificada porque como dice dice Pablo yo estoy justamente crucificado con el Señor porque el Señor llevó la cruz hasta la cruz del Calvario crucificando todo también crucificando la carne también llevando un propósito el cual él quería que los que vivían bajo la ley ahora también los que viven bajo vivimos bajo la gracia de Dios podamos reconciliarnos porque ha llegado una paz una paz un amor de parte del Señor para todos nosotros para que nosotros ya no estemos en pelea ya no estemos en contienda porque nuestro Señor Jesucristo ha dicho en su palabra que aún hasta nuestros enemigos nosotros tenemos que amarlo tenemos que orar por ellos y si tenemos algo en contra de nuestro hermano tenemos que antes de nosotros llevar nuestra ofrenda al Señor reconciliando con nuestro hermano antes los judíos y los samaritanos no se llevaban nuestro Señor Jesucristo llegó al pozo al pozo de Jacob y allí se encontró una mujer samaritana como tú siendo judío me pides a mí de beber siendo mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí o sea no se llevaban pero nuestro Señor Jesucristo al tomar su cruz ir a la cruz del Calvario rompió rompió todo todo ese todo ese 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 esa barrera eso que llevaban ellos en aquel momento o sea reconciliándolo unos con los otros o sea ya no tienes que circuncidarte para que puedas ser incultado si esa es la palabra correcta a la promesa que Dios le había hecho a Abraham no dice la palabra Abraham creyó y le fue contado por justicia o sea Abraham tuvo fe en el Señor ahora nosotros no vivimos bajo la ley sino vivimos bajo la fe la fe la gracia del Señor la fe que nos hace creer a nosotros que nosotros podemos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para que nuestro nombre también sea inscrito en el libro de la vida para que nosotros podamos ser salvos si tú sueltas tu cruz también tu nombre va a ser borrado del libro de la vida y eso es eso es lo que quiere el enemigo pero Dios no quiere eso Dios quiere que tú cargues tu cruz hasta que tú termines con el ministerio que Dios ha puesto en tus manos desde que desde que arrancaste hasta que partiste de esta tierra porque si Cristo viene nos levantamos con él juntamente con él pero pero quiere que que tú no sueltes tu cruz sino que tú sigas con tu cruz hasta que llegue el día en que muera partas de esta tierra el Señor nuestro Señor Jesucristo venga a buscarnos y no payemos con él y no payemos con él Carlos Amén Dios le bendiga en esta noche me impacta ese voy a enfatizar y no voy a hablar mucho en el versículo 31 y en el versículo 34 dice y comenzó a enseñarle enseñarle que le era necesario el hijo del hombre a padecer por muchos y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muertos y resucitarla después de los tres días de los tres días Amén y en el 34 Gloria a Dios dice si alguno quiere seguir en pos de miso niegues a sí mismo y caiga la cruz y sígan Gloria a Dios vemos en el principio que el Señor le dijo y le habló a los discípulos y le habló a toda la multitud que era necesario padecer por la causa por la palabra era necesario padecer íbamos a sufrir Gloria a Dios pero el dijo que iba a estar con nosotros hasta los últimos de los días y que no iba a tener un consolador que era el Espíritu Santo Gloria a Dios Aleluya y Aleluya yo no sé yo no sé cuál es la cruz que tú estás cargando pero la Biblia dice que el que quiera seguirle en pos de mí niegues a sí mismo cargue la cruz y sígueme yo no sé la cruz que tú estás cargando pero si Dios te dio una cruz yo estoy seguro que si Dios te dio te la entregó en tus manos Gloria a Dios yo sé que tú la puedes llevar Gloria a Dios y esa cruz te va a llevar a muchos diferentes lugares Gloria a Dios pero no puedes soltar tu cruz porque si estás soltando tu cruz estás soltando tu salvación que es lo primero estás solteando lo que Dios te ha entregado Gloria a Dios dice en el libro de Romano 8.28 que para los que vamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien Gloria a Dios Aleluya este camino este camino no es fácil Gloria a Dios Aleluya es un poco bastante duro pero vale la pena padecer aquí en esta tierra porque en los tiempos que estamos viviendo hermano que me escucha estamos viviendo en unos últimos días unos tiempos peligrosos Aleluya que vale la pena sufrir como decía mi pastor en unos años atrás es mejor sufrir un par de años aquí en la iglesia que sufrir en el mundo porque el mundo que nos puede dar de allá nos sacó Dios del mundo allá lo que hay sufrimiento droga lo que hay este muerte asesinato todo pero en Cristo Jesús hay vida hay vida en abundancia hay vida eterna Gloria a Dios y mira que privilegio Dios nos da a todos nosotros hermano que me escucha mis amigos o familia o pastores el privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que el Señor a los mismos del mismo a los judíos dice que a los suyos vino y a los suyos nos recibió y a nosotros nos dio nos dio el privilegio de ser hijos de Dios y nos dio la potestad nos dio la autoridad nos dio la unción nos dio el privilegio de predicar el evangelio Gloria a Dios y nosotros a veces por nada a veces queremos dejar los caminos del Señor Aleluya por cosas necesarias queremos dejar los caminos del Señor si tú tienes una cruz yo sé que tú puedes cargarla mira Jesús en la misma palabra dice que yo estaba estudiando hoy dice que cuando él estaba llegando a la cruz no te creas él pasó por una trayectoria bastante fuerte que los mismos del Pedro lo negó este juda lo entregó Gloria a Dios Aleluya y él tuvo que pasar por tantos vituperios fue escupido fue despreciado fue tantas cosas que tuvo que pasar pero él cargó la cruz porque ya tenía un propósito de llevar la cruz ahí al llevar la cruz él ahí estaba terminando su ministerio Gloria a Dios y si tú no cargas tu cruz y tú sueltas la cruz tú no vas a terminar lo que Dios te lo que Dios te entregó Aleluya Dios te lo puede entregar antes pero tienes que cargar tu cruz Aleluya y el Señor no fue fácil lo que él pasó pero él lo hizo por ti lo hizo por mí Gloria a Dios este era como como decía mi hermano evangelista este Daniel y mi hermano evangelista este Osué Aleluya hace ocho años que yo este toqué el manto Gloria a Dios Aleluya no se me ha hecho fácil pero hasta aquí me ha ayudado Jehová en Venezuela aquí me ha ayudado Jehová y aquí seguiré Gloria a Dios porque yo Aleluya en el mundo experimenté muchas cosas y nunca nunca me había un vacío en el corazón que no lo llena ni el dinero no lo llena ni la plata no lo llena ni nada nada solamente y tenía todo tenía materialmente tenía todo todo pero nada Gloria a Dios podía este salía un día y llegaba los viernes o los domingos llegaba más vacío que cuando entré Gloria a Dios hasta que llegó un día el Señor me llegó hizo un par en mi vida y me dijo hasta aquí vas a llegar y ahora el gozo que tengo ahora Gloria a Dios no lo cambio por ninguno Gloria a Dios aunque no es fácil pero vale la pena sufrir porque ya la iglesia de Jesucristo que la iglesia somos nosotros ya la iglesia está al punto de despegar de aquí de la tierra Gloria a Dios como yo predicaba los otros días ya la gracia de Dios sobre la tierra el hombre está abusando de la gracia de Dios sobre la faz de la tierra está abusando demasiado ya el Señor está cansado de 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 la gracia que es la tierra pero le está dando chance a la humanidad para que despierte de donde están de los de los caminos donde 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 se conducen para que despierten porque cuando la gracia sea quitada o el espíritu sea sacado de aquí de la tierra ya no va a haber chance para nadie hermano que me escucha ahora en estos últimos tiempos aprovecha el tiempo no pierda más el tiempo aleluya ahora estamos viendo no tenemos excusa porque este 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 que no se ha predicado el evangelio porque hay tantos medios por internet el facebook twitter tantos medios gloria a dios pero lo que te quiero decir no suelte tu cruz no suelte tu cruz aleluya aunque sea pesada gloria a dios a veces a veces los primeros que cuando estamos los caminos los primeros que nos encontramos de tropezos a veces es la familia no hace la guerra porque nos dice que somos somos religiosos que nos estamos tapando con una biblia yo no me estoy tapando con una biblia porque si yo quisiera taparme con una biblia yo me tapaba pero yo yo no estoy tapando con una biblia yo estoy porque yo tuve un encuentro o tuvimos un encuentro todo lo que estamos tuve un encuentro verdadero con el señor y de que el señor me hizo el llamado ha cogido las cosas de dios en serio y aleluya yo no quiero nos cubrimos con la sangre del cordero gloria a dios y yo hemos cogido las cosas de dios en serio gloria a dios cueste lo que me cueste o cueste lo que nos cueste vamos a seguir predicando la palabra como está ahí gloria a dios vale la pena sufrir vale la pena sufrir gloria a dios porque lo que nos espera vamos a estar caminando una patria celestial gloria a dios donde vamos a caminar por calles de oro males de cristal gloria a dios allá donde vamos a estar con aleluya aquí lo que estamos ensayando allá vamos a estar adorando al rey del rey el señor de señores 24 7 gloria a dios amén amén este camino de cruz aleluya gloria a dios lo que pasa es que se nos hace difícil negarnos a nosotros mismos o sea renunciar a nuestros intereses e ideales personales eso es lo que se nos hace a nosotros difícil dejar lo que hay en egipto se nos hace difícil a nosotros lo que jesús hizo jesús se negó a sí mismo se despojó de su poder y su majestad y de su gloria y se hizo hombre y murió en aquella cruz de calvario aleluya gloria a dios donde crucificaban y avergonzaban al impío hermano josué no que quería decirte algo rápido que a la mujer de los también se le hizo difícil miro para atrás miro para atrás también todavía tener su corazón allá marisol pidió oración por salud y fuera la depresión amén vamos a estar orando por marisol que nos estuvo llamando verdad pueden estar pueden llamar al 1-800-814-4039 vamos a estar orando por cada una de de su petición así que vamos a estar orando por marisol verdad ya se está acabando el tiempo porque tenemos unos minutos verdad para orar por estas peticiones amén en el nombre de nuestro señor jesucristo vamos a estar orando por marisol amantísimo dios padre celestial dios de gloria dios de honra gracias te damos dios por la oportunidad que nos da de estar aquí dios 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 Libre para Cristo Dios mío Señor Matamos Dios mío Señor al hombre fuerte Matamos a los demonios Matamos a Satanás y a sus demonios Dios mío Señor Para que no pueda Dios mío Señor entrar en ese cuerpo En el nombre de Jesucristo de Nazaret Lo echamos fuera En el nombre de Jesucristo de Nazaret Oración por milagro, sanidad y luz Hernández Tenemos 10 minutos así que vamos a estar orando por estas peticiones La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo Vamos a estar orando por milagro, sanidad y luz Hernández También para que Dios haga una obra, un milagro De esos milagros que a nuestro Señor le gusta hacer Los médicos dicen que ya no tienen más break Que ya han hecho todo, ya han acabado con la ciencia Y han utilizado todo como aquella mujer ¿Verdad? Que tuvo flujo de sangre Que fue a todos los médicos Y no pudo encontrar la cura Pero nosotros tenemos un Dios ¿Verdad? Sí, y permítame que nos escuchan Que al usted marcar el 1-800-814-4039 Es el equivalente de tocar el manto de Jesús Es el tipo de tocar el manto de Jesús Así que anímese y llámenos ya al 1-800-814-4039 Y aproveche que nos quedan como 6 minutos Amén Milagro y luz Hernández Vamos a estar orando, ¿verdad? Por sanidad Por esas dos peticiones amantísimo Dios, Padre Celestial Gracias, Padre Dios Padre lindo, Padre bueno Te pedimos que nos escogiste Te llamaste Te pido, Dios, por ti Padre Te pido que en nombre de Jesús Por mirar, Dios, por sanidad Dios, Padre Padre, Dios mío, que tú te glorifiques Que tú te manifiestas Que tú te obres, Dios mío Por lo mismo Con forma de tu voluntad Con forma de tu gloria Que es en gloria Dios mío, Señor Padre, en nombre de Jesús Padre, que tú te glorifiques Dios mío, Dios mío Padre, adoramos Y oremos Por las presiones De nuestros hermanos Como si fueran muertos Que nos fueran En nombre de Jesús Dios mío, Señor Estamos pidiendo Dios mío, Señor Las hermanas Por el hospital Por la casa Donde quiera que esté Dios mío, Padre Tú la conoces Dios mío, Señor Tú sabes Dónde está la volencia Dios mío, Señor Tú sabes Dónde está el orden Dios mío, Señor Tú eres Dios mío, Dios Aleluya Es especialista Por excelencia Padre Glorificate, Dios mío, Señor Oh Padre, la gloria Tú hagas un milagro Dios mío, Señor En cada uno de ellas Dios mío, Señor Quítate por la dolencia Dios mío, Señor De su cuerpo Porque tu palabra Dice que tú te lo En tu cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y nosotros queremos Un cuerpo Sano, Dios mío Y limpio De todo pecado Para que tú puedas Morar en nosotros Dios mío, Señor Así que te pedimos Dios mío Por milagro Y luz el dante Dios mío, Señor Para que hagas un milagro En ella, Dios mío Y que tu Espíritu Santo Descienda de lo alto Y more en esos corazones Dios mío, Señor Para siempre En el nombre de Jesucristo De Nazaret Amén Amén Adán Rivera Pide oración por el viaje A Conérico Un viaje a Conérico Amén 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 Pero, verdad Gracias le damos A nuestro hermano Adán Rivera Y a nuestro hermano También Por, verdad Que lo conocemos De mucho tiempo Y siempre se ha mantenido En contacto con nosotros Y vamos a estar orando Aprovechando también Ya que vamos a estar orando Por Adán Por nuestro hermano Por, para que Dios Lo siga bendiciendo Y este ministerio Siga creciendo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y que sigan salvando Se las salman Amén Se sigan salvando Las salman Y la gente Siga llegando A los pies de Cristo Vamos a estar orando Por Adán Rivera Y también vamos a estar orando Por este ministerio Para que Dios Lo bendiga De manera especial Todos ya están Vamos a orar Por este orio Y oramos por estos dos Y entonces Entregamos Amén Adán Rivera Y nuestro hermano Por, por este ministerio Para que Otro tiempo Siga llevando Esta palabra A todas las naciones Saludamos a todos Los hermanos Que nos están viendo Nos están escuchando De todas partes Del mundo Allá en Santo Domingo Allá en Puerto Rico Allá en Venezuela Toda esa gente México Toda esa gente Que nos están viendo En esta hora Reciban su milagro También En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Nosotros no podemos Hacer nada Nosotros tan solamente Somos unos siervos El cual Dios Ha escogido Dios ha llamado Ha sacado los puntos De droga Ha sacado de los sitios De los licuestores El cual ha sacado De la discoteca Nos ha sacado Nos ha sacado De esa petición Del mundo Para que nosotros Estemos aquí Anunciando las buenas Nuevas Evangelias Orando Orando por uno Por los otros Para que él haga el milagro Nosotros no hacemos nada Nosotros somos solamente Vasos Él es el alfarero El cual nos está dando La forma Y nos está mandando A sembrar La semilla Tirar la semilla ¿Verdad? Que él es el que manda La lluvia Para que esa semilla De al 30 Al 60 Para que el 100 Por uno Amén Vamos a estar orando Con estos ministerios Amantísimo Dios Padre En nombre de Jesús De la gloria Dios de honra Representamos Dios mío Señor El hermano evangelista Adán Rivera Dios mío Señor El hermano evangelista Adán Rivera Dios mío Por ese viaje que tiene Para que el técnico Dios mío Dios mío Por ese viaje Dios mío Que tú lo cuides Que tú lo guardes Dios mío Que tú lo protejas En ese viaje Que prendemos Todo el espíritu accidente Dios mío Padre Dios mío Dios mío Úsalo Ya el colárico Ante el va Para que el gloria Dios mío Úsalo Con poder y gloria Dios mío Úsalo Con poder y gloria Dios mío Dios mío Para que Dios Quiere tu palabra Dios mío Para que liberte Para que salve Que salve las almas Dios mío Para que sane A través de él Dios mío Padre Que da Mi hermano Por Dios mío Que tú te glorifique Dios mío Para que tú lo bendiga Que tú lo cuides Que tú lo fortaleces Dios mío Señor En nombre de Jesús Dios mío Dios mío Dios mío Fortalecelo Dios mío Sigue Fortaleciendo Dios mío Dios mío Hay gente de afuera Dios mío Que vengan con una bendición Con una ofrenda Dios mío Para que este ministerio Dios mío Señor Siga creciendo Dios mío Señor Porque no estamos Predicando por interés Dios mío Señor Pero Padre de la gloria Sabemos y conocemos Que necesitamos Dios mío Señor Para que este ministerio Siga creciendo Dios mío Envía gente de afuera Dios mío Señor De todos los lados De todos los pueblos De todas las naciones Dios mío A traer ofrendas Para que este ministerio Siga creciendo Pero para tu obra Dios mío Señor Para expandir Dios mío Señor Este evangelio Dios mío Por todas estas ciudades Dios mío Y que reconozcan Que tú eres un Dios Que salva Y que reconozcan Que tú eres un Dios Que liberta Y que reconozcan Que tú eres un Dios Que quiere salvar A la humanidad Dios mío Señor En el nombre De Jesucristo de Nazaret Amén Familia Tabara Por matrimonio Que Dios obra en ellos Y también la familia Como Johnson Se ha pedido Jackson Johnson De Everest Masasius Por un empleo Para que Dios lo bendiga Por un empleo Y salud también A la familia De los jóvenes Amén Familia Johnson De Everest Y por la familia Tabara Por matrimonio Para que Dios lo bendiga Ya que el enemigo Se está metiendo también En los matrimonios Y está Verdad El enemigo Vino para matar Robar Y destruir Y si nosotros No estamos Metidos con el Señor Bajo la cobertura De nuestro Señor Jesucristo El enemigo va a entrar Va a entrar Y va a Comenzar A romper Todo lo que haya En el camino Amén 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 También Saluda El pastor Roy Alban Saluda El pastor Evangelista Alban De Nicaragua Amén El saluda También a la programación Así que vamos a estar Llorando por el pastor Evangelista Roy Alban De Nicaragua Caché en el aire Alabado sea el nombre Del Señor Estamos en el Espíritu Aleluya J J Rivera Saluda la programación Vía Facebook También que nos están Viendo vía Facebook Nos están escuchando Vía Facebook Así que vamos a estar Llorando por estas Peticiones Para que el Señor Siga haciendo cosas Grandes Porque todavía Como estaba diciendo Mi hermano Evangelista Carlos Medina La gracia de Dios Todavía Está ahí Pero la puerta Se va a cerrar Hay una sola Hay una sola puerta Y el Señor Jesucristo Dijo Dice en su palabra Yo soy el camino La verdad Y la vida No te creas Que te vas a ir Para allá Para el paraíso En un cohete No te creas Que te vas Para allá Te vas a esconder Debajo de la tierra No te creas Que te vas a poder Esconder con un submarino Debajo del mar Porque el juicio De Dios Va a caer Sobre esta tierra Va a llover Y el que no esté montado En la barca Ya está llovinando ¿Verdad? Como dijo el hermano El hermano Es un mensaje Están padeando Están tronando Sí, ya está Ya está Ya se están Viendo los rayos Los rayos Están cayendo Ya está llovinando O sea Espere que el arca Se vaya de la bahía Sí, tan solamente Mira, yo me quedo sorprendido ¿Verdad? Vamos a estar orando Por estas peticiones ahora Royal va a pedir oración Desde Nicaragua Royal Royal Y la congregación Vamos a estar orando ¿Verdad? Por el pastor Royal ¿Verdad? Desde Nicaragua Así que te saludamos Y te bendecimos Que esa obra ¿Verdad? Siga creciendo En las manos De nuestro Señor Jesucristo Y que esos hermanos Desde aquí Desde Riviere Puedan Desde Boston Massachusetts Riviere Desde aquí enviamos Una palabra ¿Verdad? De bendición Para el pastor Royal 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 Perdón Y su congregación Allá en Nicaragua Puedan recibir Esa 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 bendición De parte De el Señor Así que Vamos a estar orando Vamos a estar orando Por ellos Amén Amantísimo Dios Padre Celestial Dios de Gloria Dios de Honra Gracias te damos Dios mío Señor Por las cosas lindas Que has hecho En esta noche Gracias por los milagros Dios mío Señor Porque nosotros Ya los hemos declarado Sanos En tu nombre Dios mío Señor Padre de la Gloria Como dijo En Juan No tenemos oro Ni plata Pero de lo que tenemos Te doy En el nombre De nuestro Señor Jesucristo de Nazaret Recibe tu milagro Allá en Nicaragua Abre esa obra nueva Levanta tu mano Aquel que está bien Dios mío Señor Que te use los miembros De la iglesia Para el daño De este pastor Dios mío Que reciban la fuerza Que ellos necesitan Para que puedan Seguir hacia adelante Dios mío Señor Cuida nuestras familias Cuida los matrimonios Dios mío Señor Sigue trayendo gente Dios mío Cuida los niños Dios mío Los jóvenes Los adultos Dios mío Los caballeros La damas En esos países Que nosotros Quizás no podemos llegar Pero ellos Están allá Dios mío Haciendo tu voluntad Cuídalo Guárdalo Los evangelistas Los ministros Dios mío Que tú estás enviando Para toda esa ciudad Dios mío Señor Te pedimos por ello Guárdalo Dios mío Los pastores Apóstoles Dios mío Señor Te pedimos por los maestros Te pedimos por todos ellos Dios mío Todas las congregaciones Que se siguen guardando Para ti Dios mío Señor En santidad Que se mantengan Guardándose para ti Dios mío En la sana doctrina En lo que tú has dicho Dios mío Señor En lo que tú has hablado Dios mío Señor Que se mantengan íntegros Puros a ti Dios mío Señor Cada día más Y se santifiquen Dios mío Señor Cada día más Ayúdanos a seguir creciendo Dios Usa sus manos Dios mío Señor Para hacer milagros En tu nombre Dios mío Porque así tú has dicho Que nosotros haremos cosas Aún mayores Dios mío Señor Tú harás Dios mío Señor En tu nombre Dios mío Toda la gloria Y toda la honra Es para nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Estamos contentos Gracias le damos a Dios Por esta oportunidad Recuerden que toda la gloria Y toda la honra Es para nuestro Señor Jesucristo Amén Nosotros Si nosotros No nos vamos a gloriar Más Nos gloriaremos En nuestras debilidades Toda la gloria Y la honra Es para nuestro Señor Jesucristo Que ese es el que nos fortalece Tres veces Le he pedido Al Señor Que me quite este aguijón Y no me lo ha quitado Me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona Gloria a Dios En tu debilidad Dios te bendiga Dios te guarde Será hasta la próxima ocasión Así que Dios me lo bendiga Este es tu hermano en Cristo Josué Cruz Canavero Daniel Rodán Carlos Medina Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Dios te guarde Y a su nombre Gloria Segundo y cuarto jueves del mes La programación Cristo Liberta al cautivo Con el evangelista Adán Rivera Date cita En postrerostiempo .org Principiosdedolores .org 1630am.com Visítanos ministeriotv.com Dios te bendiga Dios te bendiga